Es momento de cambiar de tema para una noticia que conmociona realmente a la población de Kenia, una secta que operaba en ese país y ya está atravesando ahora, afortunadamente, una instancia judicial, luego de tantas aberraciones que se registraron y tantas cosas que cuando los magistrados repasaban la causa realmente no se podía creer que haya sucedido de veras. Concretamente este tema es noticia porque ahora, como lo anticipábamos, se está tratando en un tribunal y un juez ordenó que el líder de la secta, Paul McKenzie, y 30 asociados se sometieran a evaluaciones de salud mental antes de ser acusados del asesinato de 191 niños. Esa es la causa más importante, cuyos cuerpos fueron exhumados desde abril. Las autoridades dicen que el líder de esta iglesia internacional, que por cierto se llama Buenas Nuevas, ordenó a sus seguidores en el sureste de Kenia que se mataran de hambre a ellos y a sus hijos para poder ir al cielo antes de que se acabara el mundo. Es decir, se exiliaron, obviamente bajo un régimen de manipulación, en un lugar que no tenía alimentos, que no tenía medicinas, que no tenía agua, hasta morir, literalmente. Así se descubrieron más de 400 cuerpos en el transcurso de operativos de exhumaciones en decenas de miles de acres de bosque. Los fiscales dicen que acusarán a 95 personas en total de asesinato, homicidio involuntario, terrorismo y tortura.